¡Suscríbete al canal de Inglés para tu Vida! Buenas tardes, bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida. Estamos trabajando en la pronunciación y ahora tenemos que mirar esto. Es decir, escuchen los pares de palabras que les voy a decir. Y luego escriban al costado la letra D si el sonido es diferente o la letra S si el sonido es similar. Por ejemplo, en la letra A tengo... TIE, TITES. TIE, TITES. ¡Ajá! Estoy haciendo el mismo sonido, ¿no? I, I. TIE, TITES. Por eso le pongo S de similar. B, I have coat, scarf, coat, scarf. Totalmente diferentes, ¿no? Coat o U, coat, scarf. Y una A. Coat, scarf. Different. Estamos hablando de sonidos, ¿no? Primero les voy a dar la pronunciación. Luego ustedes van a colocar la letra S o D al costado y finalmente lo vamos a chequear. Shoe, boots. Shoes, boots. Belt, dress. Belt, dress. Socks, globes. Socks, globes. Shirt, shorts. Shirt, shorts. Shirt, soot. Shirt, soot. Sandals, handbag. Sandals, handbag. Jumper, jacket. Jumper, jacket. Jeans, earrings. Jeans, earrings. Y ahora vamos a tomarnos un minutito para clasificar. Are you ready? Entonces tenemos letter A, similar, porque era tie, tights, el mismo sonido, I, I. Letter B, coat, scarf, different. Letter C, shoes, boots. Igualito porque las dos son U. Shoes, boots. Belt, dress. Los dos son iguales, suenan como E. Belt, dress. Socks, globes. Socks, globes. Igual, similar. Shirt, shorts. Ahí sí es diferente, totalmente. Shirt, shorts. Skirt, suit. Diferente, ¿no? Uno es con E y uno con U. Skirt, suit. Sandal, handbag. AA. Similar. Sandal, handbag. Jumper, jacket. Similar. AA. Jumper, jacket. Similar. Jeans, earrings. Jeans, earrings. ¡Excelente, clase! Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este, su canal inglés para tu vida. Darle click al botón de me gusta y nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando este interesante tema. Bye.